Música Muy buenas a todos queridos amigos, suscriptores y curiosos, claro que si, aquí seguimos en 7 Days to Die Extreme, claro que si Y vamos a ver, hoy estamos, bueno, seguimos en el punto de ayer, simplemente estamos explorando un poquito a ver que nos encontramos Pero hoy quiero construir ya por fin, quiero hacer que mi casa sea un poquito más, o sea mi base, pues se parezca un poco más a una base Vamos a ponerle dos entradas diferentes, las dos vamos a construirle ahí unas entradas en condiciones, con su puerta, con su tal En principio la vamos a hacer de madera, perdón, pero poco a poco pues ya la iremos mejorando y ahora más que podamos hacer materiales mejores, pues la haremos mejor Pero de momento vamos a hacerlo así, dos entradas diferentes y que sea fácil de entrar y salir, ese es el plan, ¿no? Así que bueno, ¿cómo llevamos el inventario entonces? Bueno, lo llevamos muy lleno, muy muy lleno, tenemos un montón de cosas que son un poco absurdas Pero sí que tenemos, vaya, tenemos bastantes cosas, ¿eh? Tenemos bastantes cosas y vamos muy tranquilitos, ¿eh? Está la cosa muy bien Bueno, si queremos construir, vamos a tener que obligatoriamente conseguir mucha madera Porque ahora mismo, evidentemente, la casa va a ser de madera, tenemos que hacer un montón de frames de madera, luego rellenarlo, bla 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 O sea que vamos a necesitar bastante madera, vamos a intentar pillar toda la posible, para eso tenemos el hacha, ¿verdad? Ahora, le vamos dando aquí el hacha de maravilla, oye, por cierto, ¿cómo vamos de flecha? Nueve podemos hacernos más, ¿no? Sí señor, nueve flechitas más, pues mira, por supuesto ¡Dámelo todo, dámelo todo, hombre, claro que sí! ¿Cuánto? ¿Cuánto llevamos a ver? Joder, 37 flechas, esto marcha, ¿eh? Esto marcha Esto marcha, bueno, ya con esto es que vamos a poder cazar incluso, podemos cazar algún que otro animal Y luego, pues, vamos a hacernos alguna de las recetas maravillosas que tengo, gracias a la... Gracias Paco, eres un crack, que me pasó el otro día unas cuantas recetas Y eso me va a venir de maravilla Así que, bueno, vamos a pillar un poquito de madera Y vamos a ir para casa, y vamos a pegar un corte ahora Para no gastar todo el episodio aquí, simplemente pegándole hachazos a un árbol Ya sabemos lo que vamos a hacer Así que si pasa algo interesante, ¡volvemos! Bueno, estoy viendo muchos nidos en esta zona Y ya veis que tenemos un par de zombies por aquí rondando Además son de los que mueven estos mucho la cabeza, ¿ves? Los quemados ¡Poing! Pero en cuanto se paran Se llevan una colleja En forma de virote Claro que sí ¡Oye! ¡Hostias! ¡Hijoputas! Son muchos además No puedo yo ponerme aquí a hacerme el héroe Con tanto zombie Ah, encima se están uniendo más A la fiesta Toma, porrazo Ese se la ha llevado Ese se la ha llevado Venga, 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 venga ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado Fallar es muy complicado, ¿eh? Si fallas te pegas un... Te la llevas Una menos Aquí hay muchos nidos y no me da la gana de dejarlo Toma Payaso Vení aquí, hombre Toma Toma Y no voy a gastar mis virotes en ti Payaso, que eres un payaso Toma 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 Venga A tu casa Tanto correr Mira qué cara se la ha quedado Mira qué cara De... De... De estreñida, ¿eh? ¡Ay, qué estreñida esta! Bueno Pues nada Saqueamos los cadáveres No creo que tengan gran cosa Pero por si acaso Bueno, papel y plomo El plomo está bien Luego vamos a poder usarlo para... Para hacernos nuestra munición Estoy deseando ya de ponerme a hacerme munición y eso Oye, por cierto Cuidado ahí Que yo esto no lo pienso dejar O sea, yo el plomo este Por muy poquito que sea Lo quiero para mí Así que el cristal a la mierda Yo paso de paneles de cristal Eso no tiene ningún sentido No es nada valioso Ni nada Pues eso Tenemos más nido Por esta zona Así que bueno Vamos a cortar de nuevo He visto que había acción Así que Quería enseñarlo Madre mía Esto es un no parar Pero bueno La verdad es que estos zombies Son un poco idiotas No hay mayor... Mira, mira, mira Mira el imbécil Mira el imbécil Hola amigo Ahí haciendo el tonto, ¿no? Yo me alegro por ti, hombre Venga No ciza que es mucho, hombre Hostias Me la cascó el cabrón Pero bueno Tú has acabado peor que yo Eso sin duda, ¿eh? Eso no cabe duda Bueno Pues lo dicho Vamos a volver a casa Que nos estamos liando aquí Y no estamos tampoco Consiguiendo gran cosa Así que volvamos al hogar Por supuesto Nos están persiguiendo Unos cuantos zombies Pero si hacemos uso inteligente De nuestra estamina No tenemos por qué pasar problema Vamos a escondernos aquí Para que salgamos del rango de visión De los zombies Mierda Nido vacío Y ya no debería haber problema, ¿no? A ver Ahí van corriendo Pero ya están muy Muy alejados Diría yo Pues nada Nos vemos en la base Toma Depredando Depredando Hostia, no, no, hombre Venga, hombre Venga, hombre Ya que tenemos un conejo ahí Me cago en la leche, tío Y ahora me vienen 500 zombies Venga, otro Otro Sí, sí, hombre No os canséis No os canséis Qué hijoputa, tío Yo quería ese conejo Quería cenar conejito Ay Ay, Dios mío Pues nada No se puede No se ha podido Porque mira tú Me ha venido aquí Una buena cantidad de amiguetes Así que vamos a intentar despistarlo Estoy saltando menidos y todo Pero ¿qué hago? Si es que los tengo encima Ay Venga, vamos a intentar huir Bueno, pues ya hemos llegado a la base No sin esfuerzo Desde luego Madre mía Ha sido un viaje accidentado Joder Cualquier cosa que hagamos Tenemos ahí a A 20 millones de zombies persiguiéndonos Esto Esto es una historia La verdad Pero bueno Estamos aquí Y estamos enteros Eso es lo que importa ¿No? En principio Así que bueno A ver, a ver, a ver Vamos a llevarnos toda esta mierda Eh, eso era madera ¿No? Sí La madera la vamos a cogerla toda Vamos a hacer ahora los Wood frames Para construir ahora Empezar a construir nuestra base Aunque son las 9 de la noche Y luego hay que salir Y seguramente van a haber zombies Y tal Pero bueno Ya veremos como nos lo montamos A ver A ver como está el patio Hostias A ver Ala Así sí El plomo Por aquí El plomo Por aquí Casquillos Por aquí Vamos a ponerlos todos juntos Oye, no estaría nada mal Ya puestos a pedir ¿No? Un botón para organizar Los inventarios Los contenedores ¿No? Los baules Estaría muy bien Porque Aquí no podemos Introducir las cosas directamente ¿No? Con un click O al menos que yo sepa Como en Minecraft Por ejemplo Que le das al shift Y tal Y van pasando automáticamente Y se van stackeando Entonces aquí es muy normal Y muy fácil Que te equivoques Y hagas dos stacks Diferentes de lo mismo Entonces estaría guay Le dieras un botón Y se organizara todo Y se unificara todo ¿No? Estaría bien Pero bueno Woodlock Vamos a convertir esto En wood planks Venga Un montón de wood planks Ahora vamos a hacernos Los wood frames Así que Aquí lo tenemos Como siempre Hostia Que ya se supone que Lo hace el solito Yo nunca he hecho un wood frame Ah si coño Ahí arriba Claro que los hice Como que no Como que no Bueno De momento No vamos a hacer muchísimos Porque Básicamente No vamos a hacer una base Épica Simplemente vamos a hacer Una entrada Normalita Para poder entrar y salir Y tal Sin ningún problema Vamos a preparar Todas las piezas Digamos Vamos a hacernos las puertas Bueno Todo lo que vamos necesitando Aunque ya no No tenemos espacio En el inventario Deberíamos de De buscar hueco Primero ¿No? Si de hecho Vamos a hacernos Yo creo que algunas puertas Más No puertas No hombre No seas idiota Vamos a hacernos Algunos frames más Muy bien Así ganamos un espacio Más de inventario Y un par de puertas Vale Con esto más o menos Iremos tirando Y ahora Vamos a guardar las cositas Bueno Ya hemos pasado la noche Aquí más o menos Guardando cosas Y tal Nos hemos alimentado A base de miel Eso está muy bien Hemos llenado Casi 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 La barra entera Del hambre Solo con miel Eso está muy bien La verdad Y aquí Seguimos haciéndonos agua Ya tenemos 43 botellas de agua Solamente quedan dos por hacerse En cuanto tengamos toda esta agua hecha Vamos a hacernos 27 test Esto también nos va a ayudar muchísimo Con nuestra fuga Y con todo eso Porque ya sabéis que con los test Nos vamos a regenerar la estamina Pues masivamente Así que eso es lo que buscamos ¿Verdad? Vamos a coger ya todas las botellas de agua Ya solo queda una Y vamos a ir ya planteándonos Salir un poco a la superficie Yo creo que Es lo suyo ¿No? Bueno 27 Vamos a poner todo esto Y le damos a cocinar A ver Está haciéndose ya o no Que esto Sí Ya se está haciendo Perfecto Bueno Pues mira que bien Ya vamos Lo único que nos falta es comida De comida si estamos un poco faltos todavía Ya eso Tendremos que ir reparándolo Poco a poco Vamos a Vamos a ir por partes Si no Nos agobiamos ¿No? Bueno Pues Todas estas cosas las vamos a dejar aquí Mira tú Ya tenemos Tenemos 42 flechas ahora mismo Solamente necesitamos conseguir más plumas Y serán más Por supuesto Y mira Bueno Vamos a ir dejando aquí alguna Alguna que otra cosa El agua la vamos a dejar incluso aquí toda Porque tenemos un montón de yuca Yus Que ya sabéis que esto viene muy bien Y otra cosa La pala La pala Por supuesto Nos tenemos que llevar la pala Y dejar aquí los lingotes Los lingotes los vamos a poner En este nuevo cofre que he hecho Lo he puesto al lado del Del furnace Y aquí Bueno Pues vamos a ir metiendo Ya sabéis Todo el metal que vayamos encontrando Lo vamos metiendo aquí Luego ya le pondremos carbón Y sacamos unos cuantos lingotes más Que eso no va a estar mal Bueno pues chicos Vamos a intentar salir A ver que nos encontramos E intentar Eh Que cojones Pero si yo he bajado por aquí Ah claro Es que he cavado para He cavado para meter esto Bueno pues tenemos que hacer Un escaloncito aquí Y ya está Luego ya haremos una bajada Pues más en condiciones De momento está bien Porque yo no escucho ruido arriba Eh Yo no escucho nada Así que supongo Que eso es buena señal A ver si nos dan Un poco de margen Y a ver que pasa Muy bien Pues aquí estamos fuera Y no hay Bueno No hay problema de momento ¿Sabes? Vamos a ver Allí hay un zombie Arrastrándose No queremos que llame la atención De otros Y vengan Así que vamos a intentar Toma Tu casa De momento parece que está Todo bastante bien Vamos a intentar Colocar aquí Una especie de De pequeña De pequeña base Ya veis que esto está Un poco jodido Porque Se pone en diagonal Con respecto a la colocación De la base Está en diagonal Uy 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 Mira 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 Todos los cabrones corriendo Ay no hay que tener cuidado Con esta gente Madre mía Coño yo quería poner esto aquí Pero no lo puedo poner recto Hay que ponerlo diagonal Y eso pues Es una mierda La verdad Un corte de rollo Así que vamos a tener que No sé No sé cómo vamos a hacer esto Porque lo que es la base Está más hacia allí Bueno aquí tenemos que hacer De todas maneras una entrada Sea como sea Aunque sea así Doblado Es una Yo sé que no está bien No está muy bonito Que se diga Pero bueno De momento hay que conformarse Con esto Bueno Es lo que toca ahora mismo Vamos a colocar los frames Con mucho cuidado Porque estoy escuchando ya Gruñiditos Por aquí y por allí Venga Lo metemos así Y vamos a subir Un par de niveles Ahí estamos Mierda Le he dado al shift Como si esto fuera Minecraft Y aquí hace todo lo contrario Claro Aquí corre En Minecraft Si pulsamos shift No te caes del bloque En el que está subido Y aquí pues al revés Aquí corre O sea que olvídate de Minecraft De una vez Porque esto no es Minecraft Bueno Vamos por aquí Ya digo Voy a hacer una base Muy simplecita Hostia que coño Vamos a hacer unos cuantos Wood frames más Que para eso hemos traído Bastante madera Aunque ya os digo Que también quiero hacerme Una entrada secundaria A la base Hacemos ahora Acabaremos hacia abajo Yo que sé Y haremos luego Una escalera de mano Mismo Ya buscaremos El mejor método posible Para que todo sea seguro Y nos salga Perfectamente Bueno pues ya tenemos Esto hecho Yo supongo que con esto Nos servirá ¿No? Lo que pasa Que el techo Vamos a hacerlo un poquito Más alto Si no Si no va a quedar Un poco Ajustado El techo Uy 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 Cuidado 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 que tenemos ahí Los cabrones Estos dando vueltas Que no sabemos Por donde van a salir Vamos a ver Vamos a intentar Colocar esto Ahorrando lo máximo posible Esperemos que no se me derrumbe Encima No sé cuántos bloques Hay que poner Tío No tengo ni idea De cuántos bloques son Pero desde luego Nos hemos pasado No podemos poner Más de X bloques Sin que tenga una sujeción Así que vaya tela Aquí sí que llega Parece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Supongo que serán Cinco bloques Si pones cinco seguidos Se caen Digo yo No sé Algo así Joder Lo que sí sé Es que vamos a tener Que hacernos mucho más Ahora de esto Estamos gastando Mucha mucha madera Solamente para los frames Y a la hora de la verdad Nos vamos a quedar pelados Bueno vamos a intentar A ver si esto no se cae De momento no se cae Me da un poco de miedo Esto me da Me genera Inquietud ¿No? Pero bueno Vamos a ponerle aquí Otra Otra bajadita Así por si acaso ¿No? Otra sujección Digamos Por si las dudas Aunque aquí Haría falta otra ¿No? Por si acaso Si vamos hacia aquí Tenemos dos huecos No sé Otra columna No sé Si es que por Por esto No hay problema Yo lo importante Es que no se me caiga Ya sabéis Que yo Todas las construcciones Que he hecho Nunca he tenido Ese problema Porque las hago De una manera Muy peculiar Pero como esto Un poquito más grande Joder más Vaya tela Dos Tres Y cuatro Vale Y las que tenemos De exterior Estas de aquí Vamos a recuperarlas Y estas de aquí También las quiero Recuperar Vale Y ya tenemos Unas cuantas Bueno pues No he cogido El martillo Eso está mal Evidentemente Vamos a por él Bueno empezamos A darle con el martillo Solamente un nivel Porque la idea es Evidentemente Que no nos vengan A pegarle a la casa Es posible Que vengan Pero De momento No lo voy a reforzar Ahí a A tope Porque bueno Ahora mismo Un gasto De material Que no Que no tengo Entonces Vamos a empezar Por lo básico Colocamos esto Bueno el Por supuestísimo Que esto Vamos a quitarlo La hierbita Esta que siempre Molesta tanto Colocamos la puerta Bueno ya tenemos La puerta Muy bien Esto de aquí Joder Me gustaría quitarlo Una vez Porque Joder Esto está muy feo Está muy feo Pero no sé Si me lo Puedo quitar No me fío Pero bueno Esto ya es Un poquito De margen Yo creo Oye La puerta Está medio Metida en el suelo ¿No? Joder que sí Como que para salir Me voy a tener que agachar Esto va a parecer La casa de un hobbit No me gusta No me gusta Uy ya tenemos gente aquí Sal Y yo sal Que no sale Tío 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 Hola Hola Gracias 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 hombre Muy amable Oye Espérate que vienen corriendo para acá otra vez Por lo menos una Estate quietecito aquí A ver si pasa de largo No Ya están pegándole Hostia Mira Mira Están aquí mismo Hostia Hostia No 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 La madre que me parió La madre que me parió Madre mía Madre mía Madre mía Me he cagado Yo ya me he visto muerto Toma Mira se ha quedado allí quieto Traspuesto Como que hago ahora Me voy Le pego Me voy Hostia La puerta de madera Madre mía Dos hostias aguanta Dos hostias maldadas Hostia Que susto Bueno No hay que dejarse que se acerquen más Eso ya es una cosa evidente Uff Madre mía Pues si La puerta no aguanta mucho No No aguanta demasiado Que se diga Venga Vamos a terminar esto Rápido Que ya hemos visto lo que pasa Por eso necesitamos Un lugar secundario Y por supuesto No meterse en la base Así Delante de la peña Porque Nos puede salir caro Perfecto Vamos a ir construyendo Nos vamos a quedar sin madera Enseguida No hay que ser muy listo Vale Y ahora encima cojo El El wood frame Que además Me crafte a uno Teniendo más en el inventario Así soy yo Pero bueno Eso si La puerta La puerta si La reforzaría un poco Por si acaso Bueno Luego la haremos De metal Incluso Así aguanta Aguanta un par De hostias más Bueno Ya tenemos Más zombies Que vienen Ya tenemos La La estructura Casi lista De todas formas A ver A ver Si no se sienten Atraídos Por la construcción Yo creo que no Ve Siguen Pasan de largo Escucho por ahí Golpes Están golpeando Mira un conejo Por allí Me vendría bien Cazar Pero bueno Tenemos trabajo Ahora mismo En el episodio De mañana Iremos a cazar Única y exclusivamente A ver si no hacemos Un buen acopio De De alimento Que falta hace Desde luego Muy bien Pues nada Esto más o menos Joder Es que me da miedo De meterme aquí Viendo ya lo que Lo que ha pasado Bueno Que alguien me explique Por favor Exactamente El sistema de construcción El número de bloque Que no se puede poner Sin sujección ¿Vale? Para tenerlo yo claro Para poder construir bien La siguiente vez Y no hacer estas cosas Extrañas Me gusta conocer Esas cosas ¿Vale? Y todo lo que yo sé De este juego Pues ha sido Con ayuda vuestra Porque ya sabéis Que yo no soy de guías Hostia mira Pues este es innecesario Ya para empezar Bueno pues Nos hemos quedado sin madera Así que bueno Tengo vendajes de los buenos Que me los he crafteado antes Así que me los voy a poner Y vamos a ver Si cazamos algo Antes de Antes de seguir Bueno cazamos algo Y conseguir más madera Por supuesto Mira ahí viene una muchacha Corriendo En línea recta además Uy he fallado He fallado He fallado He fallado He fallado He fallado Toma Así un poquito apurado Pero muy bien Muy bien Bueno Vamos a salir Cogemos un poquito Bueno como siempre Yucas Madera Madera Y a ver si vemos Algún conejito Por ahí Paseando Toma Grita Grita Asqueroso Como se nota Que vamos ahí Ya con flechita Zombies hay unos cuantos Pero ahora los podemos ir matando Así sigilosamente Toma Coyejón Madre mía Que coyeta Mira analgésicos Y todo Esto viene muy bien Nido vacío Bueno venga ¿Dónde estáis animalitos? ¿Dónde estáis? Os necesito Mira ya hay uno Ya hay uno Ya hay uno Desde aquí a lo mejor Ahí me he separado Uy Esto se mueve mucho Ahí he disparado Un poco al voleo Por si sonaba La campana Y parece que no Hostia Me estoy rascando la nariz Porque me pica Un montón Ay Que me pica Ouch Coño Si está aquí mismo Mira Yuhu Venga Y además el cuero Que viene muy bien también Ahora vamos oliendo Yo sé que va a sonar rara La frase Voy oliendo a conejo Pero bueno No pasa nada No pasa nada No os hais mal pensado Bueno Vamos a En lo que es coño Es la realidad Vamos a seguir pillando Un poquito de madera De esta ¿Qué hora es? Las siete y pico O sea La hora de irse a casa La hora de irse a casa Pero volando No queremos meternos ahora En un lío Innecesario Y aún nos queda hacer La entrada secundaria A nuestra base Eso Eso ya va a ser En el siguiente vídeo Tiene toda la pinta ¿Verdad? La entrada secundaria Simplemente va a consistir En una bajada Una casa a lo mejor De tres por tres O así Y una bajada En línea recta Que vamos a subir Luego con una escalerilla De mano Sencillamente Una cosa simple Pero muy funcional Claro que sí Nos va a venir De lujo Bueno Pillamos un poquito Más de madera Ahora vamos a cenar También un Conejo ahí Fantástico Claro que sí Pero antes vamos a colocar Lo que nos resta De madera A ver si nos da para todo La que hemos cogido No sé yo si va a ser así Pero Es posible Y mucho cuidado Porque ahora Como llamemos la atención Y vengan Nos van a destrozar la base Me la estoy jugando De hecho Pero bueno Muy bien Más o menos así Aguantará Y ya tenemos una manera De entrar y salir Sin tener que andar Con historieta Bueno Por si acaso Les da por romper esto Vamos a colocar Unos frames aquí Por frenar algo Yo que sé Es que claro Ya habéis visto Lo fácil que se rompe Si les da por pegar La base Van a tener una entrada Directa Eso no lo queremos Así que vamos a colocar Por lo menos unos frames Que si vienen Y se ponen a romper Yo desde ahí Desde abajo lo escucho Así que por ahí No hay que preocuparse Pues muy bien Vamos a bajar Y a ver Si cocinamos Bueno Aquí estamos En la seguridad Del hogar Con 27 Ya 27 test Otro día más Que hemos salido Vivo No había ningún problema Grave No hemos llevado Un par de hostias Sí, sí Pero tampoco ha sido Una cosa Para preocuparse Y bueno El conejo Vamos a conservarlo Aunque tenemos Un poco de hambre No sé qué hacer No sé qué hacer Porque para las recetas De conejo y tal Me pasó Paco Las recetas Y tal Y hace falta Bueno Hace falta cosas Que no tengo Hace falta maíz Hace falta varias cosas Que no Que de momento no tengo Así que bueno Habrá Eso tendrá que esperar Así que nada Vamos a dejar el vídeo Por aquí Yo creo que ha estado bien ¿No? Ya empezamos a dar pasos Ahí firmes Para sentarnos bien Y empezar a sobrevivir Como campeones Yo creo que sí Yo creo que sí Yo soy muy positivo Y nada Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Así que un abrazo Y hasta luego Bye